Música Arraja peco a majero O destrena preite ama O destrepe a raza Cantina pe a majero Ahí o mis que ayer ué O costada o costada Se copia y zafareaba La semejía más allá Música Música Pero siempre anda pebe O pa' ese gustada No hice intensidad Guaraba Nostra encendía y media vez Oye, buca y empeceje Un minace de la vida Si ya asabamos la medida Oye, comenta o pa' maje Música ¡Gracias!